Si te robaron o perdiste tu visa láser o tu pasaporte visado aún con vigencia, es necesario hacer un reporte en el sitio web que aparece en la pantalla. Debes conseguir una denuncia de la policía e incluirla en la página web. Una vez que hayas enviado el reporte, tu visa será cancelada en nuestro sistema y ya no será válida. Después de esto, podrás iniciar el trámite para una nueva visa en el momento que tú desees. Si encuentras tu visa o alguien te la devuelve después de haberla reportada como robada o perdida, no podrás utilizarla nuevamente. Deberás enviarla o traerla al consulado para evitar problemas posteriores con las autoridades de la emigración de los Estados Unidos o en futuros trámites de visa. Ten en mente que no es necesario reportar visas perdidas o robadas que no estaban vigentes. Si necesitas más información, visita la página de travel.state.gov y no olvides de seguirnos en Facebook.